La información, oiga, gracias y grávenme muchachos, gracias por todo el respaldo que recibimos, por todo el cariño, por todo el apoyo que nos han extendido la gente allá en Querétaro. Y le mando un saludo a nuestro amigo Francisco Martínez, quien es taxista y que me dijo, ahora entiendo, Vicente, lo que decía es de respetar a los familiares de los hospitalizados. Ya ve que, de acuerdo al gobernador Mauricio Curi, quedan muy pocos hospitalizados en el Hospital General de Querétaro, luego de los actos violentos, brutales del sábado pasado, luego del enfrentamiento entre barras, porras, de los gallos blancos de Querétaro y los rojinegros del Atlas. Bueno, pues, nuestro amigo Francisco Martínez, a quien le mando un abrazo, el taxista, el orgulloso taxista Francisco Martínez, fue al Hospital General y entendió a qué me refería. Es todo un show a las afueras del Hospital General y yo creo que la presencia de la prensa genera hasta un cierto hostigamiento a los familiares que están al pendiente de su hijo, de su hermano, de su pareja, que resultó lesionada el sábado por la noche. Este es un video de los amigos de Sin Censura. En la mañana dije que transmitía en el estadio para no, pues, para no generar incomodidad a las personas que ya de por sí están con el Jesús en la boca por sus seres queridos hospitalizados. Gracias a don Francisco Martínez por grabar este video y por enviármelo. ¿Qué? Ahí está. Fórmula. Telefórmula. La cantidad de cámaras. Por un lado, pues, qué bueno que estén informando, ¿eh? Pero estar hostigando a la gente en este momento con el dolor que sienten y la situación que se vive está difícil. Miren, aquí va. Va para Jalisco. Son todos los medios de comunicación. Televisa. Y bueno, le agradezco a nuestro amigo por enviarnos este video y por entender las razones, porque nosotros no le apostamos al morbo. No le queremos apostar al morbo por eso, ni fotografías, ni videos de lo ocurrido el sábado ahí en Querétaro. Y bueno, ya que estamos hablando de estas cosas, grábenme muchachos. Lo que es, ¿no? Lo que es no saber, pero siempre apostarle al circo, a la maroma y al teatro. Apostarle al show. Dice Kenia López Rabadán, la senadora del PAN.